Tiro libre para Chile, en 17 ganas, 1 a 0. Le duele la rodilla a Jan Bossellur, afortunadamente se recupera. Yo creo que está más cómodo en esta posición que de Wills Jan Bossellur. Bossellur es un jugador que resuelve mejor con espacio. En tramos cortos le cuesta mucho más. El balón que viene atrás y aquí está Gonzalo Jara. ¿Qué va a hacer? Elevar la plata donde está Jan Bossellur. Un poco de cabeza y aquí está Alexi. Un sombrerito, una acción de Tiro libre. Tiro libre, va a venir el rey, va a venir el turno a salir la pelota. En la aplicación TVN Deportes, tú vives intensamente en tu tablet o en tu celular. Sales a Ranglis y conversa a Gonzalo Jara. Te pega Alex, te pega Alex. Te pega el 7. No se la saca nadie esta pelota. De ahí yo creo que el día está el bumbón en Arsenal durante la Premier League. Es una posición ideal para Alexi. Le va a pegar el 7. Cuatro hombres a la barrera. Hay distancia. Ojo con ese primer palo con el palo derecho. El arquero Quiñones. Le va a pegar el 7. Está concentrado. A ver si le puso pisa en su motiver el día de hoy. El 7. El de la bola fuerte. Alexi! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Ujo! ¡Estamos reiterando la pelota golpeó en el palo derecho del portero Quiñones. ¡Ojo el tiro para bueno! ¡Ojo centímetros! No se concretó el segundo gol chile. 19 minutos en este primer tiempo está ganando Chile 1-0 a ver, veamos la repetición de la jugada para salir de cualquier dúo no, 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 no no, no, de todas maneras la buena a la escuela de oficiales de carabineros del general Carlos Ibañez del Campo www.scar.cl ¡Qué valido, Diego! ¡Un saludo! ¡El más! ¡Dejo a golfe de él! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Qué final de todo! ¡Esto es el momento de un partido de la ciudad de Obrador y lo que viene a recuperar es Cristian Roimbra! Ahora, con esta parte todavía la brota se la van a meter al lanjero pero no la puede tomar Piñones la revetó y la pegó lejos arriba ¡Cara! Ganó en el cabezazo Charles Sarangui autor del único gol por el momento en el estadio nacional en este partido que corresponde al grupo A Bolivia sabe que su principal arma de ataque es la defensa o sea, esos tratan de defender tratan de presionar tratan de ponerse la incómoda a Chile aquí está Arturo ahora está Antibia el mago que viene abriendo por el otro lado Jean-Posseyur ya tiene la pelota Alexis para el turno de Marca Jean-Posseyur en el fondo el que viene a recuperar es el capitán quiere bailar con la número 5 pero Jean-Posseyur dice que por aquí no va a pasar obligado sacó el pelotazo Chumacero aquí apareció Marcelo Martín el balón que viene corren permanentemente si me hicieran eso no hubieran clasificado obviamente Gonzalo Cara ahora Gary Bedell abierto sin problemas su compañero aguanta la pelota para entregársela una vez más a Gary Bedell Rosa Isla el balón que viene para Bravo aquí está el camino Gonzalo Sara aquí está el balón que viene con el pelotazo en el 91 tengo sentido que está el segundo en aquel grupo en la Copa América del 91 segundo no 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 eso le iba a preguntar ¿la andalidad lo voy a marcar? sí sí porque es un goleador yo lo veo bien lo veo cuando defiende para colaborar o sea no es que él quiere hacer el gol para ser el goleador sino que él está trabajando al ritmo del equipo me gusta me gusta ahora 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 igual es cuando esto va a ser córner tiro de esquina para la selección de Chile es un goleador es un goleador ese chile cuando se asocia da gusto a otro punto tiro de esquina el balón que vino pasa tratando de buscar por arriba Arturo el pelotazo desde afuera saque de meta para Bolivia usa todo lo que sabe si gana con polla experto porque la copa se juega y se apuesta de local con polla experto juegue da una rara sensación ver el tiempo que se toma después de este remate de Jara desde lejos el portero Quiñones hemos visto dos veces la posición de la jugada y el portero aún no reanuda el juego Bolivia está perdiendo y no hay apuros me llama la atención me resulta curioso raro y contradictorio